hola amigos de youtube acá estamos con otro vídeo acá les quería mostrar que ya tengo la mesa ya completé la mesa toda la idea que tenía de hacer la mesa hasta acá entonces ahora tiene 48 son 2 de 48 96 pulgadas más aquella ya atravesada en una mesa bastante grande y bueno ya arreglé bastante tenía mucha mugre acá saqué todo limpie en hibue tengo las herramientas por ahora y después no sé voy a hacer un tablero un cajón no sé dónde ponerlas y bueno esa estantería ya la vieron y bueno hoy gracias a dios salió el sol tenemos un lindo día y allá está todo inundado hay una inundación bárbara no es una no es una laguna es toda inundación de ahora aproximadamente unos 20 centímetros de agua así que bueno acá estamos como para hacer otro vídeo hoy vamos a hacer un vídeo que viene a colación del vídeo que hice ayer de la parte de las imantadoras y tengo algunas preguntas de mis suscriptores tengo un montón de comentarios de mis suscriptores es un vídeo que ha pegado realmente muy bien entonces ahora voy a hacer unas cuantas aclaraciones para que quede un poquito mejor establecido y que sea más fácil para ustedes poder construirse su máquina inventadora ok acá tenemos el dibujo de la fuente de la máquina inventadora un subcristal que tengo que se llama Holman Hesselschaff no sé si lo dije bien Holman Hesselschaff debe ser algo así bueno este muchacho me preguntó si la máquina podía hacer de 127 volt y que no le quedaba muy claro el asunto del centímetro de altura entonces para todo eso yo preparé unos cuantos dibujos con los cuales vamos a hacer una especie de reseña histórica de las imantadoras desde su comienzo hasta el día de hoy cómo se fueron modificando ¿no? entonces en el transcurso del vídeo yo voy a contestar esas preguntas que me hizo él muy bien estas fueron el primer tipo de máquinas imantadoras que utilizaban las fábricas de parlantes antiguamente ¿no? la máquina constaba de dos bobinas una arriba y una abajo dos núcleos centrales una arriba y una abajo y todo un núcleo perimetral ahora ¿qué pasaba? acá venimos a una de las preguntas ¿de dónde salía el centímetro de altura? yo necesitaba los 10.000 ampere vueltas por centímetro de altura vamos a correr esto un poco ok esto es lo que yo necesitaba 10.000 ampere vueltas por centímetro de altura ¿cómo se relaciona eso en este caso? en este caso yo tengo que la altura va a ser desde este punto o sea desde este punto hasta este punto va a ser la altura de la máquina ¿no? entonces supongamos que que yo necesito los 10.000 ampere vueltas por centímetro de altura pero ¿qué sucede? yo acá supongamos que tengo como mínimo como para que entre un parlante acá abajo supongamos que tengo 10 centímetros ¿no? entonces claro si tengo 10 centímetros ¿qué es lo que pasaría? si yo para a ver perfecto ahora está pude invertir la imagen así puedo dibujar acá tranquilo si yo para 10.000 ampere vueltas por centímetro entonces yo calculo una vuelta 10.000 ampere ¿por qué? porque el entrehierro de la máquina va a tener menos de un centímetro entonces como el entrehierro de la máquina va a tener menos de un centímetro yo calculo como mínimo un centímetro entonces ¿qué sucede? me da este cálculo este cálculo me da que yo pueda hacer una máquina que tenga 200 espiras yo con 200 espiras una máquina la hago funcionar perfectamente pero ¿qué sucede en este caso? que yo en este caso tengo desde este punto hasta este punto tengo 10 centímetros entonces como yo tengo 10 centímetros tengo que hacer un nuevo cálculo yo necesito 10.000 ampere vuelta por centímetro si tengo 10 centímetros voy a necesitar 100.000 ampere vuelta ¿estamos de acuerdo? por 10 centímetros entonces ya de 10.000 a mí se me va a 10 veces más toda la necesidad de hacer la bobina por eso que antiguamente las máquinas como se hacían de este tipo ¿qué pasaba? necesitaban dos bobinas y muchísimos más grandes porque si para hacer la máquina yo necesito por una vuelta 100.000 ampere si doy 10 vueltas voy a necesitar 10.000 ampere y si doy 100 vueltas voy a necesitar 1000 ampere y si doy 1000 vueltas voy a necesitar 100 ampere 100 ampere es una cifra manejable indudablemente pero ¿qué pasa? necesito 1000 vueltas de alambre estas 1000 vueltas las tengo que desparramar en la máquina 500 arriba y 500 abajo dos brutas bobinas más los núcleos de hierro más todo esto que está alrededor que tiene que dar el área del núcleo de hierro ¿estamos de acuerdo? si el núcleo de hierro tiene un área de este tamaño supongamos que en esa época las máquinas se hacían con unos núcleos de 10 centímetros nada más porque no había imanes tan grandes ni entonces no era necesario hacer núcleos grandes porque los imanes eran relativamente chicos los imanes más grandes tendrían 102 milímetros si llegaban entonces ¿qué sucede? se hacían núcleos de 100 milímetros pero todo el hierro de acá alrededor no era una chapita de hierro no era un pedazo de hierro de mínimo 5 octavos todo un cajón de hierro de 5 octavos lo que pesaba tamaño dinero para hacer las bobinas para tener era una cosa muy generosa ¿no? entonces debido a todo eso que pasó el tiempo los imanes se fueron agrandando como todo entonces ¿qué pasó? hicieron... la máquina sufrió una modificación ¿cuál fue la modificación? esta la cortaron la máquina le dejaron solamente una bobina un núcleo central y un cajón alrededor que es muy parecida a la máquina que se están haciendo hoy en día entonces si acá teníamos desde este punto hasta este punto 10 centímetros acá lo tenemos que calcular es de este punto hasta este punto o digamos de este punto de este punto central hasta este punto entonces acá ya tenemos el centímetro no sé si me entienden si calculamos este centro con este punto y este punto y este punto de acá hasta acá ya tenemos un centímetro ¿por qué? porque el único espacio de aire por donde va a circular el campo magnético es este este que va de acá hasta acá porque después es todo hierro toda la circulación se va a hacer por hierro acá lo mismo toda la circulación va a ser por hierro entonces esta fue la modificación que le hicieron las máquinas entonces ¿qué pasó? achicaron todo el núcleo la máquina era mucho más liviana era igual de eficiente pero la bobina era ya mucho más chica ya la bobina no tenía como antes mil vueltas ahora podía tener por ejemplo 100 vueltas 150 vueltas depende todo eso va a depender de la fuente y va a depender del tamaño del alambre y de la energía que podamos obtener a través de la línea también porque si uno tiene una línea donde no puede sacar energía en cuanto prende la máquina le sacan todos los térmicos así que hay que tener una buena línea con un buen cable de línea también porque son máquinas que tienen mucho consumo el consumo es instantáneo es en un momento es en segundos pero en ese segundo lo tiene que tener es la limitación porque si no le damos de comer no va a funcionar como todo entonces sucedió esto entonces ya con esto solucionaron un montón de problemas ya ponían los parlantes acá abajo la bobina era mucho más chica mucho menos costosa el hierro era mucho menor la máquina era mucho más compacta se ponía poner en se podía mover inclusive para llevar a cierto lugar en el supuesto caso que la querían transportar y demás así que esta fue la modificación que se hizo con respecto a esta máquina se cortó y quedó así de esta manera muy bien pero qué pasó después después siguió pasando el tiempo los parlantes se siguieron agrandando y como era lo que tenía que ser llegaron los subwoofers cuando llegaron los subwoofers acá patearon el tablero por qué porque ahora tenemos todo este imán y el circuito se va a cerrar entre esto y esto entonces qué pasa la parte de arriba si tenemos en este caso supongamos que tenemos dos imanes se va a inventar el imán de abajo nada más el imán de arriba no se va a inventar entonces qué pasó necesitábamos remover el núcleo central para poder variarle el tamaño al núcleo central para que cuando teníamos dos imanes los metíamos más adentro cuando teníamos un solo imán poníamos más hierro abajo y lo poníamos más afuera entonces todas esas variaciones llevaron a que había que modificar la máquina ya modificarla prácticamente las máquinas que se usan hoy en día o sea las máquinas como las que ustedes vieron que yo hice entonces hoy en día ya las máquinas ya no son más como estas sino que son así este tipo de máquinas donde yo acá tengo la bobina esta es la bobina esto es hierro igual que esto es hierro esto es hierro esto es hierro y esto es hierro yo tengo la bobina con un disco de hierro un anillo de hierro arriba un disco de hierro abajo y un tubo acá en el supuesto caso que no necesariamente tiene que ser redondo esto puede ser todo cuadrado también sin ningún problema eso sí, acá el agujero tiene que ser redondo la base puede ser cuadrada ustedes vieron las bases que tengo yo de las máquinas son cuadradas funciona perfectamente y la parte del marco también puede ser cuadrada que también funciona perfectamente lo único que debería ser redondo es el hueco donde uno va a meter el parlante y indudablemente la bobina también porque la bobina no nos va a hacer cuadrada cuando la hacemos cuadrada nos va a ocupar más cantidad de alambre más cantidad de espacio el espacio si habrá menos pero nos va a ocupar más cantidad de alambre para conseguir lo mismo para conseguir vueltas cada vuelta si es redonda va a ser más chica que si es cuadrada entonces estas son las máquinas modernas y las máquinas modernas uno introduce directamente acá y suplementa abajo con hierro para conseguir lo que uno quiera así que mandan un imán dos imanes, tres imanes la cantidad de imanes que le quieran poner generalmente no se ponen mal tres pero bueno, digo, es un decir esta sería una máquina moderna con sus bobinas su bobina, va porque es una sola bobina lo que pasa es que esto es un corte traversal por eso yo lo dibujo de esta manera donde acá está el parlante y acá tenemos el centímetro de altura que va desde acá hasta acá y desde acá hasta acá indudablemente el circuito magnético va a pasar por acá por acá, va a dar la vuelta por acá va a dar la vuelta por acá y va a volver por acá exactamente lo mismo acá del otro lado este va a ser el circuito magnético de los electrones cuando yo conecte la máquina entonces ya estamos trabajando dentro del centímetro entonces ya podemos tranquilamente utilizar esta fórmula la fórmula de 10.000 amperes vuelta por centímetro les quería comentar que esta fórmula no la inventé yo no, esta fórmula me la dio una persona que era un ingeniero de la fábrica Arjen Mac en Argentina que fabricaba imanes cerámicos aparte de otras cosas más que fabricaba hoy en día todavía sigue trabajando y fabrican muchas cosas siempre a base de imanes magnetizadores, cintas magnéticas, todas esas cosas perdón y este ingeniero que era una mujer inglesa ella me dijo yo le pregunté que tengo que hacer una máquina de imantar y le digo ¿hay alguna forma para hacerlo? y me escribió 10.000 amperes vuelta por centímetro de altura eso fue todo lo que me escribió dijo en base a esto vos haces el diseño del núcleo, de la bobina, de lo que vos quieras pero hacerlo en base a esto 10.000 amperes vuelta por centímetro de altura y efectivamente tenía razón y sabía mucho esa mujer tenía muchísimo conocimiento del tema y me dio la fórmula para hacer las imantadoras que yo ya he hecho un montón y ya conozco los resultados que son perfectamente viables para el uso así que en este caso que tenemos un imán tenemos un núcleo grande acá abajo de hierro y todo el núcleo de hierro alrededor y la bobina entonces siempre tenemos acá el centímetro sin problema bueno, esto es lo que estábamos viendo que teníamos el parlante con bueno, en realidad lo que estábamos viendo era esto ¿no? tenemos el parlante con su núcleo de hierro abajo todo su núcleo de hierro lateral y la bobina ahora, ¿qué sucedería en el supuesto caso? que yo tengo dos imanes entonces, claro, dice, bueno tengo dos imanes, como no me entran porque me queda arriba saco el núcleo que tengo abajo el núcleo este que tengo abajo lo saco y me quedaría así bueno, esto no funciona ¿por qué? porque, en este caso, el centímetro de altura que debería estar entre esto y esto está entre esto y esto entonces, no hay un centímetro de altura hay mucho más, entonces, ¿qué va a pasar? no va a imantar el parlante y si va a imantar, va a imantar muy poco cosa de que no va a servir entonces, en estos casos ¿qué se hace? se coloca un núcleo abajo más chico ¿estamos de acuerdo? colocamos un núcleo más chico entonces, al colocar un núcleo más chico volvemos a que tenemos esta distancia de acá hasta acá y de acá hasta acá que también va a ser aproximadamente un centímetro de altura porque es menor pero, ¿qué pasa? acá tenemos todo cubierto de imanes los cuales también van a ayudar a que no haya aire entre medio porque el problema es el siguiente es el aire que hay acá abajo este es el problema todo el aire que hay acá abajo porque el magnetismo se transmite por el cuadrado de la distancia entonces, como se transmite por el cuadrado de la distancia al haber aire vamos a tener problemas entonces, ¿qué tenemos que hacer? poner un núcleo más chico en relación a la cantidad de imanes que ponemos si tenemos uno o dos entonces, nosotros tenemos dos núcleos de la parte de abajo diferentes uno más chico y uno más grande uno más chico para cuando tenemos dos imanes y uno un poco más grande o sea como este cuando tenemos un solo imán ¿ok? muy bien hasta acá es el video muchas gracias amigos de youtube por ver mi video espero que acá el suscriptor Hohmann Jesselschaff haya entendido cuál fue el asunto del centímetro que creo que estaba bastante bien explicado que lo va a entender perfectamente esto y con respecto a los voltajes vamos a decir lo siguiente depende el voltaje que tengamos va a ser la fuente de alimentación que vamos a tener que hacer ¿ok? acá tenemos una fuente con entrada de 220 volt indudablemente cuanto mayor ese voltaje mejor aclaremos pero eso no quiere decir que no pueda caminar con una tensión de 125-127 volt puede caminar perfectamente lo importante es conseguir los 10.000 A vueltas por el centímetro de altura los 10.000 A vueltas por el centímetro de altura es lo más importante que tenemos que conseguir nosotros consiguiendo ese valor nosotros la podemos hacer funcionar con cualquier voltaje supongamos que acá en vez de tener 120 los 20 tenemos 125 volt 125 volt AAC sería exactamente lo mismo lo que pasa es que tenemos que calcular la bobina dudablemente tenemos que poner un alambre más grueso indudablemente vamos a tener con un alambre más grueso un consumo más grande vamos a tener que tener una línea preparada ya para esta máquina vamos a tener que tirar una línea especial del panel tenemos que sacar una línea especial para esta máquina que va a funcionar por segundo segundo para imantar uno o dos segundos para desimantar tiene que matar 3, 4 parlantes va a funcionar 5, 6, 8, 10, 12 segundos, 15 segundos no va a funcionar más de medio minuto en ningún momento aclaremos que no es una máquina para una fábrica de parlantes es una máquina para un reparador para un jovista para ese tipo de gente ok, hasta acá es el video gracias amigos de youtube por ver mi video no se olviden de suscribirse a mi canal que siempre van a encontrar algo interesante a veces no tan interesante pero seguramente algo nuevo y también saben que me pueden encontrar en facebook y en twitter y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!